Y diputados continúan discutiendo en la Asamblea Legislativa la prórroga y permanencia de las medidas extraordinarias de seguridad. Los partidos de derecha, Arena, Gana y PCN acordaron en la Comisión de Seguridad que las medidas extraordinarias que se aplican en el sistema penitenciario se prorroguen por seis meses, mientras que el FMLN pidió que sea por un año más para estudiar la permanencia de las mismas. Al principio los diputados de Arena planteaban tres meses, lo que fue rechazado por el FMLN, al considerar que se estaría enviando un mensaje de flexibilización a los delincuentes que se han visto golpeados por las medidas. Nosotros entendemos que hay presión fuerte de la criminalidad para eliminar las medidas extraordinarias en los centros penales. No quisiéramos asumir de que se ha prorrogado algún tipo de acuerdo del proceso electoral y que dicho sea de paso seguimos en un proceso electoral de cara a la elección presidencial del 2019. Nuestra propuesta de prorrogar por un año no afecta en lo absoluto la posibilidad de que en caso de aprobar de manera permanente las medidas extraordinarias se deroga lo que es transitorio. Porque no solamente que tengan los votos de consenso o de mayoría de la comisión en la cual estoy comentando, implica que todos los políticos aquí, representantes del pueblo entero, estamos del todo cómodos con la situación de las medidas extraordinarias. No dejo de preocuparme un poco la presencia del diputado Velasco Spárquez, que no obstante los tres miembros de Arena que dijeron que estaban de acuerdo en que se firmase por seis meses quitando el artículo 5 y el agregado del artículo 8, yo escuché de él como que dice que la fracción todavía va a discutir esto y nos dejó en que pensar a mí. Y quienes están celebrando la indecisión son los grupos criminales, sin duda alguna esto tiene lectura, que si tres meses, que si se cambia un artículo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pareciera ser que estamos ante una táctica para llevarnos a la imprecisión, a la indefinición y a no fijar una postura clara sobre un tema que agobia a la sociedad. El bloque de derecha se puso de acuerdo para que se apruebe la prórroga de seis meses con la condición de eliminar el artículo 5 del decreto 321 de las medidas extraordinarias en relación a las audiencias virtuales para reos. Nosotros hemos hecho las consultas técnicas en relación al artículo 5, que es el que aborda la suspensión temporal de las audiencias que no afecta ni dejarlo ni quitarlo. En caso de quitarlo, estaríamos hablando no de una prórroga, sino de un nuevo decreto. Pero ese nuevo decreto, al plantear que sea por tres meses, pareciera que es un nivel de estar generando la duda, la incertidumbre, pero además un riesgo de que haya algún tipo de acuerdo oscuro. Yo sé que el FMLN también va a aceptar eso. Lo que se trata es de que ese artículo 5, que era la suspensión de audiencias, y el artículo 8, que hablaba de las contrataciones, haciendo alusión al artículo 7172 de la ley de adquisiciones, contrataciones y adquisiciones, para que sea más transparente hacia la población qué es lo que se está comprando y cómo se está comprando. Los legisladores de izquierda no se cerraron a la posibilidad de aceptar la propuesta de seis meses, aunque reiteró que algunas de las medidas extraordinarias deben ser permanentes a fin de no dar ninguna posibilidad que estructuras criminales sigan atemorizando a la población. Vamos a hacer las consultas. Lo que el Gabinete de Seguridad ha planteado es que en un año el decreto podría tener su última vigencia, y lo que necesite dejarse de manera permanente en la ley penitenciaria tampoco tendríamos problemas en aprobarlo en ese tramo de tiempo. Nosotros vamos a hacer las consultas para ver si respaldamos o no una prórroga tan pequeña en términos de tiempo, y que, mire, el decreto que hoy estamos discutiendo, tenemos casi tres meses de haberlo introducido formalmente, y no hemos logrado acuerdos a pesar de que se ha dicho en varios momentos que están listos para los votos, pero entendemos que las dificultades internas de Arena no tienen a la base solo un desacuerdo, sino otro tipo de arreglos que no le benefician al país. Los centros penitenciarios sujetos a las medidas extraordinarias se ubican en el departamento de Chalatenango, Ciudad Barrios en San Miguel, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Izalco, Quesaltepeque y Zacatecoluca. Dichas medidas han consistido en la suspensión de traslados de privados de libertad, suspensión temporal de audiencias, visitas de familiares y de todo tipo, y el control de tráfico de las telecomunicaciones.